¡Vuelva arriba! ¡Vuelva arriba! ¡Dale, dale! Esta ciudad hay que mantener la raya. ¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Arrestadlos! ¡A todos! ¡Anacleto! ¿Qué hace ahí? ¡Está loco! Por eso la película, que yo creo que es el más profundo acercamiento a la verdad que jamás se ha llevado a una obra de arte. En ese sentido, el mérito de Alejandro Gil, el mérito de sus colaboradores, es un mérito grande, porque nos presentan la verdad. La verdad como fue. Nos presentan además a los estudiantes, que van a aceptar la muerte, en definitiva, pero aterrado como estaría cualquier joven cuando se les saca violentamente del aula de clase y se les lleva a enfrentar esta sin razón que en las 48 horas que duran los procesos y terminan la ejecución se va a ver como un espectáculo macabro en La Habana. Puede irse. Lo haré cuando libere a mis estudiantes. Me casé con un hombre bueno. Ahora necesitamos sangre. Mi honor, como caballero y como oficial, es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis defendidos. ¡Esto es un crimen! ¡Usted lo sabe! El papel de los estudiantes fue determinante. Cuántos salieron de la acera del Louvre y de los cómodos palcos del teatro, tacón, cuántos salieron a luchar por la independencia. Es realmente digno de ser recordado. Y estos monumentos son muy significativos. Hay monumentos a los cuales se llega siempre con respeto y con flores y con tributos de honor. Pero hay monumentos a los que se llega con lágrimas contenidas. Y este es uno de ellos. El fragmento de pared, porque como muy bien aparece en la película, la obra de arte que hemos conocido y que está en la sala de la FEU de la universidad, nos muestra a todos los estudiantes de pie, esperando la muerte, todos juntos. En realidad no fue así. Porque en la punta no se ejecutaba. En la punta había un tablado, se colocaba el garrote vil en las afueras, un espacio extramural. Pero en este momento, para mayor escarnio y escándalo, se lleva a los estudiantes a los paredones del antiguo almacén de los elementos de trabajo de los ingenieros militares y se les coloca de dos en dos frente a los muros. Quiere decir, el muro que está hoy frente a la punta, cerca de la antigua cárcel en que ellos estuvieron y cerca de la capilla, que es muy poco visitada, la capilla donde pasaron la última hora, que también aparece representado en la película. Muy bien. Ellos son colocados de dos en dos y fusilados. Fusilados de espalda, porque era la humillación. Fusilados de rodillas, porque es la humillación. Por eso en la película se toma un ejemplo que es el ejemplo de que Martí en su precioso, su descripción en Madrid de las noticias que le llegan, dice que el más joven de todos iba como guiando a sus compañeros. Que como dice el capitán que los ejecuta, escribiéndole a su hermano en España, fueron víctimas de sus alucinaciones, que estaban como sublimados con la idea de la muerte. Que dejan esas cartas, entre ellos a Lola, la novia infeliz de uno de ellos, que dejan los relojes, los yugos, como recuerdo final a sus padres. Y luego, finalmente, la escena muy poética de que en ellos hay ya, no el crimen vulgar de que se les acusa, sino un sentimiento cubano que emerge de ellos, emerge de ellos con tanta claridad, que en la película aparecen poéticamente, interpretando aquella vallamesa amorosa que se va a convertir más tarde en la vallamesa militar, quiere decir, en el himno nacional de los cubanos. Esto es un elemento poético. No olvidemos el verso de Martí, cuando él allá, al enterarse de las ejecuciones, habla cadáveres amados, los que un día, en sueño fuiste de la patria mía. Y concluye diciendo, vagate en mi redor, vagate en tanto, que mi ser vuestro espíritu recibe, y dadme de las tumbas el espanto, que es poco ya para llorar el llanto, cuando mi fama enclavitud se vive. ¡Gracias!